Lo unamos para que hagamos el alto A ver A ver A ver A ver Que me hago esto Cuatro, está chorriando Cuatro, está chorriando Cuatro, apagaste mi minuta A ver, ya apagó Si, se quita, si, si, no, no No, si se quita Para todos Me gusta Vaya, entonces Nos vemos Todavía no, todavía no No se quita Que no se quita Que no se quita Que tiene, bien ¿Qué tiene, Javi? Sale, viejo La cabeza Si sale Ah, ok Ah, no, no, papelito, no hay problema Papelito, así solo despegamos Y pegamos al otro día Vaya, entonces La Giovanna solita, por favor Vaya, necesito otra chica Necesito otra chica Que me haga Por lo menos Al menos Son veinte espacios Necesito diez Diez ritmos Géneros Diez Géneros de música La diferencia va a ser Que los géneros Vamos a repetir Vamos a poner Por ejemplo Bachata en una Bachata en otra Reggaetón en uno Reggaetón en otra O sea, van a ser veinte Total Dos papelitos de cada uno Ajá, cabal Vaya Y así No sé quién dijo yo Así rapidito No, no, no Tiene que ser así bonito Ni nada Vaya Ajá Ok Entonces Vamos a tener Catorce hombres Y vamos a tener Catorce ritmos Este Giovanna Para hacerlo más fácil Para hacerlo más fácil Vamos a hacer lo siguiente Cuando salgan los primeros cuatro hombres Vamos a repetir los nombres así Cuando salgan cuatro hombres Cuando salgan cuatro hombres Para que sea más rápido Sí, ya lo pueden pegar Bueno, con tape así de Bueno, rodita Bueno, cuando salgan cuatro hombres Vamos a hacerlo así rapidito Otra vez los diez hombres que quedan Para repetirlos así en la ruleta ¿Me entendió? Sí Vaya Vaya Entonces Ok Entonces La forma como los jurados van a calificar Ajá Lo van a calificar Pero con sumo cuidado Con sumo cuidado Con sumo cuidado A través de puntuación numérica Pero La puntuación Para que sea sorpresa La van a dar al final Que pasen las dos parejas Las dos parejas O sea Primero va a ser secreto Vamos a hacer una hoja Donde usted va a evaluar La vestimenta La coordinación de las parejas Etcétera, etcétera, etcétera Usted lo va a poner Pero no lo va a dar a conocer Al final Al final Las dos parejas Vamos a ir a los jueces Y va a decir una por una Por ejemplo La pareja número uno En coordinación Por ejemplo Tienen un seis En baile Por ejemplo Como lo hicieron Y todo individual Podría ser Tienen un ocho Etcétera, etcétera, etcétera Al final Usted va a tener una total Y me va a decir Ok, la pareja número uno Tiene tanta puntuación La pareja número dos Después que nos digan Cuánto tienen cada uno Tienen tanto de puntuación Por lo tanto La pareja tal Está calificada A la segunda ronda Esa es la manera Como lo vamos a ir haciendo No va a ser Cada pareja Calificación Sino que al final Va a ser las dos Ajá ¿Cómo, cómo, cómo? Es que lo vamos poniendo juntos Y le van a sobrar seis Al final No, es que después Lo vamos a duplicar No importa O sea, los que sobren Cuando sobren diez Los vamos a duplicar Y vamos a hacer Los mismos ritmos De la música Para que no cueste Sí, van a sobrar seis Cuando, ajá Cuando ya hayan cuatro Vamos a duplicar Vamos a poner veinte por todos Para que sea más fácil Los primeros Los primeros cuatro Van a salir rápido Van a quedar diez espacios Vamos a duplicar Los diez espacios Y los vamos a poner rapidito Para que sea más rápido Para que las chicas elijan Ok Entonces Chicos y chicos Chicos y chicas Chicos y chicas Chicos y chicas Vamos a dar tiempo Después de la De la rifa Vamos a dar un tiempo Vamos a hacer primero La rifa de los De las parejas Del género No La género va después Sí Vamos a dar un tiempo Para que después De que hagamos La rifa de los Hombres O sea las parejas Ustedes chicos y chicas Vayan A practicar No Vayan A los cuartos Y se vayan a preparar Pero Los jueces Van a tomar en cuenta Hasta eso Como van a venir Para esta tarde de gala La combinación O sea La pareja Exacto O sea Usted por ejemplo No va a venir con ese chorro Y Estoy poniendo un ejemplo No va a venir con ese chorro Y con ginas Tiene que venir Bien presentable Y su pareja Va a venir bien presentable ¿Por qué? Porque vamos a hacer Un desfile de parejas O sea Vamos a ir presentando De la pareja Número uno A las siete Vamos a ir Catorce Perdón De la pareja Número No, no, no Eso solo es como La presentación La presentación Cuando ustedes Vengan bien presentables Con su respectiva pareja Entonces vamos a decir La elección de los ritmos Cuando hagamos La representación La elección de los ritmos Vamos a dar Otro tiempecito Para que cada uno Se vaya a cambiar De acuerdo al ritmo Ey, dale Qué inteligente Me salió Guau, 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 guau Guau, guau Dijo el perro Vaya Entonces ¿Alguna pregunta Chicos y chicas? Vaya Entonces Por favor Las que son expertas En bailarín En bailes Perdón Vayamos diciéndole A los jueces Que quieren que evalúen Usted gordomelo Por favor Hay una hojita Y vamos a hacer un cuadro Donde vamos A ver Qué vamos a calificar De parte de los jueces Dígame No soy experta Yo pienso Que la carisma Que lo disfruten Ajá Vale Vale Entonces Primer punto A evaluar gordomelo Y qué se va a quedar En secreto Para todas las parejas No Primero va a ser La presentación De la tarde De gala O sea Presentación Así como vayan a venir Vestidos Ahorita Después de No Primer punto Es presentación Como pareja Cuando ustedes Van a tener Este De gala Ajá Va a ser un punto Ya No 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 Ya Que no Ok Entonces Primer punto Va a ser la presentación Primera La primera impresión Que vamos a tener Como pareja Ajá O presentación De gala Digámoslo así La presentación De gala Ok Eso va a ser un punto Que va a estar marcada Cuando ustedes defilen O sea Presentación Y defile Puede ponerle Que va a ser Como los dos modelen juntos Es el punto Es el punto El punto Nota Punto Del 1 al 10 Pues O sea Por ejemplo La presentación El desfile Nada más La pura Digamos Es como una Exacto Es como una nota extra Pues vaya Si ustedes vienen Con una gran carota Aburrida Y no sonríen Y nada Eso le va a dar un 5 Pero si una pareja Viene con toda la actitud Le va a dar un 10 Entonces Esos 5 puntos Adicionales de la pareja Ya va a tener Ya va sumando Para el total final Y eso Ustedes no lo van a conocer Y Regla número 1 No voy a querer A ninguna pareja Que vengan a ver La puntuación De los jueces Porque si ustedes Medios se acercan así O miran de reojo Vamos a ir bajando Puntos también Si hay que ponerlo El 1 al 10 La puntuación El 1 al 10 Pesquisea Pesquisea Le vamos a bajar puntos ¿Por qué? Porque por ejemplo Si todos van a hacer desfiles Esa va a ser una otra sorpresa Que van a saber Hasta el momento Que ellos vayan eligiendo La puntuación O que vayan dando La puntuación Exacto Cómo vayan a desfilar Vaya Entonces A su criterio A su criterio Este no es un 5 Este es una gala De baile Papá Pero es mi vida Vaya Este A Chistín Le vamos Le vamos A valerle Por ejemplo El vestuario El vestuario Me refiero Me refiero Me refiero Que si no anda Mucha ropa Y no anda Por ejemplo Un pantalón Así como de gala Ajá O puede ser Que uno de los bichos Diga Yo te presto Un pantalón Para que va Ajá O que allá Elija alguno Con alguna camisa O algo Y si no Pues ni modo Va digamos Bueno pero si hay abajo Tienen una elegida Vaya Entonces Primera regla El primero Que venga aquí A pesquisar Le vamos a bajar puntos Vamos a ir bajando 5 puntos Hagamos entonces Al final Una columna De las cosas De las cosas Que vamos a sancionar Ajá No Este Nomás pongamos La última columna ¿Cómo la podemos poner? Sanciones Sanciones Por ejemplo Y vamos a ir bajando 5 De 5 en 5 Cada sanción Vale 5 puntos Cada sanción Cada sanción Va a valer 5 puntos Ok Entonces Entonces Así fuera con mi vecina 10 10 En cada En cada punto Calificar No ahorita No tenemos Ningún visto Solo la vez Cuando quiere Así fuera con mi vecina Pero nada Y tan desmetido Siempre Vaya Hola Alice Después de la presentación ¿Qué punto dijo usted Que le gustaría Que calificaran los jueces? De que uno Que se vea Que está disfrutando El baile Cama Que le caiga Santo ¿Cómo se le puede llamar A eso? Punto artístico Punto presentación Así No Punto de presentación Es carisma Es carisma Es carisma Es carisma Actitud Podría ser Actitud